Llévatela contigo que a mí me está volviendo un loco Menuda hembra como es, mucha experiencia hay que tener Para domarla un poco, llévatela contigo que a mí me está volviendo loco También la quiero conquistar, pero es tan brava que al final no puedo yo tampoco Torero, para estar a su lado hay que ser torero Medir la distancia que va su cuerpo, no hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros Torero, hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de ser casi furladero hay que ser Torero, torero, torero Llévatela contigo que a mí me está robando el sueño Torero, porque la quiero enamorar, pero me falta habilidad Para cambiar su genio Llévatela contigo que a mí también me roba el sueño Porque no tiene corazón, es peligrosa en el amor Yo ya le tengo miedo Torero, para estar a su lado hay que ser torero Medir la distancia que va su cuerpo No hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros Torero, hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de ser casi furladero hay que ser Torero, torero, torero Torero Para estar a su lado hay que ser torero Para estar a su lado hay que ser torero Pedir la distancia que va su cuerpo No hay que andar confiado ya en su terreno ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros Torero Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de ser casi un burladero hay que ser Torero, torero, torero